Es 5 de mayo de 1862 cuando se genera esta batalla de Puebla, estamos conmemorando 157 años de historia. Un mensaje muy épico es lo que ha dejado el presidente de México Andrés Manuel López Obrador en este día desde Piedras Negras, Coahuila y ha dicho también el por qué la importancia de haber llevado a cabo este evento en aquella ciudad. Desde luego y de antemano, bueno, también recalca que no se hace en esta ocasión en Puebla por el contexto electoral que está ahorita viviéndose en el estado y pues hace también el llamado y el recalque que ahorita ya es tiempo de que no intervenga gobierno federal estatal en ninguna contienda electoral como lo venían haciendo aquellos gobiernos prianistas. ¿Qué dijo el presidente de México Andrés Manuel López Obrador al respecto? Y como dice, pues se ha venido surgiendo esta cuarta transformación, parte de la historia y todo lo que nos ha compartido el día de hoy. Vamos a escuchar. Se logró con el movimiento encabezado por Hidalgo, por Morelos, que México pasara a formar parte de un país libre, independiente, soberano. Hidalgo y Morelos lucharon, no solo por la independencia, sino también por la justicia. Hidalgo fue el primero en proclamar la abolición de la esclavitud. Algunos se confunden y piensan que en México se terminó la esclavitud. La abolición de la esclavitud, no fue así. Ese año histórico se proclama la abolición de la esclavitud, pero en los hechos la esclavitud se mantiene. Es abolida hasta 1914 por un cuahuilense, Venustiano Carranza. Pasaron 100 años para que ya no hubieran peones acasillados en las haciendas, para que ya no hubiesen esclavos en el país. Morelos, desde la independencia, empieza a demandar la justicia. Hay un célebre documento que todos los mexicanos debemos leer, que se llama Los Sentimientos de la Nación. Que decía Morelos, que se eleve el salario del peón. Fíjense de qué manera lo planteaba, sencilla, es que aumente el salario de los trabajadores. Y él decía que se aumente el salario del peón. Decía Morelos, que se modere la indigencia y la opulencia. ¿Qué significa esto? Que haya igualdad. Porque hasta la fecha, desgraciadamente, hasta nuestros días, hay una monstruosa desigualdad económica y social. Unos cuantos lo tienen todo. Y la mayoría carece, hasta de lo más indispensable. Decía Morelos, en lo que tiene que ver con la educación. Fíjense cómo lo planteaba. De manera muy sencilla. Decía, que se eduque al hijo del campesino y del barretero, como al hijo del más rico hacendado. Educación para todos. Que la educación no sea un privilegio. Que la educación sea un derecho de nuestro pueblo. Decía Morelos, que haya tribunales que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte. Ese era Morelos. Eso significó la transformación de independencia. La primera transformación política importante en nuestro país. Ahí viene, pues, prácticamente manejando este contexto muy interesante de estas transformaciones que han surgido a lo largo y ancho. También hizo énfasis en algunas circunstancias y situaciones en las cuales, pues, el estado de Coahuila es muy, muy elemental en esta historia de nuestro México. De entrada, pues, los nueve estados que pertenecían a México y que en esta invasión estadounidense se quedaron, se apoderaron de ellos. Y también hay un dato que me encantaría compartirlo, que dice él ahí que, pues, este ejército nace realmente en Coahuila. Vamos a seguir escuchando este discurso que dio el día de hoy desde Piedras Negras. La segunda fue precisamente lo que hoy nos convoca, el movimiento de reforma y la lucha del pueblo de México contra la intervención francesa. Es importante recordar esta fecha, 5 de mayo, en que triunfan las fuerzas nacionales y vencen al ejército más poderoso de esa época, al ejército francés. El 5 de mayo de 1862, el responsable de esa operación militar, el comandante del ejército de Oriente, Ignacio Zaragoza, era originario de Coahuila. ¡Guau! Datos, datos muy interesantes. Vamos a ver, por aquí está más o menos esta otra parte también, este, muy, muy, muy interesante. Vamos a checar qué decía al respecto en este evento el día de hoy en Piedras Negras, Coahuila, cerca del ejército. Pasa el tiempo y hay diferencias como suele suceder, porque Escobedo estuvo con Juárez y luego con Sebastián Lerdo de Tejada. Y viene el levantamiento de Porfirio Díaz contra De Lerdo y Escobedo enfrenta a Porfirio Díaz, porque lo consideraba un impostor. Y resisten los liberales, y resisten los liberales. Escobedo se viene acá, también al norte, a Estados Unidos, y entra por Coahuila para combatir a Porfirio Díaz. Y lo protege, porque ya estaba prácticamente derrotado, lo protege el papá de Venustiano Carranza, lo esconde en su hacienda de cuatrocientas, su abuelo. Y ahí, para no poner en riesgo a don Jesús Carranza, Escobedo se entrega, pero como era un gran militar, lo respetaron. Y así terminó su vida. Por eso Coahuila es fundamental para la historia de México. Aquí, de Coahuila, es este Estado, el hombre con más voluntad sincera por la democracia que ha habido en nuestro país. Uno de los demócratas más importantes del mundo. Por eso, se le conoció como el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Él fue el que inició la tercera transformación. Hablamos de la independencia, hablamos de la reforma, y también tenemos que recordar la revolución, encabezada por Madero, y también lo mismo cuando es traicionado Madero, cuando es asesinado Madero, por órdenes de huerta, solo un gobernador se le enfrenta. El gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, y llama en 1913 a la formación del Ejército Nacional. Este ejército es formado, es convocado aquí, en Coahuila. Es un ejército revolucionario, surgido del pueblo. Y pues ahí es donde inicia también su discurso acerca de esta cuarta transformación que va a realizar de manera pacífica, y que es lo que literalmente les está calando y doliendo a este prianismo, a este grupo de politiqueros mexicanos que saquearon al país, y es que confundieron la politiquería con la política. La política es sencilla, es fácil, pero cuando se hace con responsabilidad y con objetivos de servicio. Cuando hay movimientos de negocio, creo que es donde se complica esta circunstancia, y es donde viene el verdadero problema. Vaya que para ser Dominguito nos ha regalado joya de información el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Como siempre, agradecido con todos ustedes por darme eso que tiene el ser humano, que es lo más valioso y se llama tiempo. Les mando una frase donde quiera que estén, chiquitas, hermosas, un beso, leerlos va a ser un gusto, y lo más importante, que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones, y pues nada, le pongas tu respectivo like si este video te gustó, y que me ayudes a compartir en tus diferentes redes sociales. Yo soy Polo Puga, te saludo desde el teatro de la comedia más grande en México. Esto fue Política, Política para la banda, y los leo en 3, 2, 1.